Mi nombre es Víctor Merino, soy el vicepresidente de Pelco para el área de Latinoamérica y estamos aquí en ESC 2006 presentando la nueva plataforma de video que es Video Expert. Como ustedes saben Pelco es una empresa, es una empresa líder a nivel global en la fabricación de sistemas de circuitos a radio y televisión, plataformas de VMS o sistemas de administración y gestión de video. Y lo que estamos presentando hoy es una solución nueva, que es una solución que se llama Video Expert. Básicamente es una plataforma de integración, integra una serie de componentes, el componente principal es la parte de video. Tenemos también una línea de cámaras nuevas que hemos sacado al mercado. Son cámaras panorámicas de tecnología inmersiva. Básicamente lo que ofrecemos es una experiencia completamente nueva para el usuario, una calidad de video realmente excepcional. Y eso se integra perfectamente con toda nuestra plataforma de software, la plataforma de Endura, la plataforma de Digital Century y como comenté, con la plataforma de Video Expert. Entonces, básicamente eso es lo nuevo que tenemos, que estamos presentando aquí en ESC 2016. Y obviamente son productos muy confiables, alta tecnología y el enfoque y la garantía de Pelco realmente es indiscutible. ¡Gracias!